¿Qué tal, Buenos Aires? Muy buenos días y buen comienzo de jornada para todos. Una mañana que comienza bastante complicada para la gente amiga de la zona norte. Así está la Panamericana, desde el talar de Pacheco, pasando por la zona de Don Torcuato, a la altura del Camino del Buen Aire, la demora más importante llega hasta Martínez, todo en dirección hacia la General Paz, Camino del Buen Aire, vean ustedes, el Waze marca tan solo 9 km por hora desde la zona de José León Suárez, sentido hacia el acceso norte. General Paz, desde bien temprano, viene bastante lenta, reducción de carriles a la altura de Avenida Juan Bautista Alverdi y tenemos reportes de un siniestro vial allí llegando a la zona de Saavedra, sentido hacia Avenida Lugones. Ya está muy lenta la de Lepiane, también la Perito Moreno, desde el peaje Parque Avellaneda y Autopista 25 de Mayo. Y en la Buenos Aires La Plata se registraron dos siniestros viales en el kilómetro 16 y 17. Está muy complicada la Buenos Aires La Plata, ya desde la zona de Quilmes, todo en dirección hacia Ingeniero Huergo. En el centro porteño, por el horario, ya bastante cargadita, Avenida 9 de Julio, toda la zona del Bajo y el cruce de Avenida Corrientes y Calchao. Anticipamos que al mediodía se espera una movilización de jubilados hacia Avenida Corrientes al 600 frente a la sede del PAMI. Y ahora sí, hablamos de servicios, lo que tenés que saber antes de salir de casa, los trenes están funcionando con normalidad, por eso lo vemos en color verde Esperanza. Mismo panorama para viajar en subte a través de las seis líneas y el premetro, recordá por obras, cerrada la estación Ana María Hanner de la línea premetro y también la estación Escalabrín y Ortiz. En ambos casos se debe a obras de renovación integral. Y si tenés que volar, totalmente operativo, Aeroparque 16, ¿a chicos? Pero el dos es el caso.